¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Fato en Casa. Hoy tengo ganas de cocinar una receta ideal para agasajar y recibir a los amigos. Hoy vamos a hacer tacos mexicanos. Vengan conmigo que así comienza la receta. Para armar la masa de tacos, utilizaremos 400 gramos de harina, sal, una cucharadita de polvo de hornear, aceite, y agua tibia para unificar. Enharinamos nuestra mesa de trabajo y realizamos una masa que sea elástica y suave. Separamos pequeños bollos y reservamos. Para armar el guacamole necesitaremos una palta fresca y suave, media cebolla morada picada en pequeños cubos, ajo, tomate picado en cubitos, incorporamos unas gotas de limón, sal y mezclamos. Para nuestros rellenos, comenzaremos salteando zanahorias, espolveremos con azúcar y rociamos con vodka. saltearemos cebollas, morrones rojos y verdes, unos bastoncitos de berenjena, cocinamos tiras de pechuga de pollo para nuestro relleno principal. Condimentamos a gusto. Estiramos nuestros bollitos de masa y los cocinamos en una plancha caliente vuelta y vuelta. Rellenemos las tortillas con diferentes ingredientes. Usemos a los tacos como una excusa para encontrarnos de una manera diferente y que juntarnos siempre sea original. A continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.